Factores de riesgo cardiovascular Aunque todas las personas tienen cierto grado de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, existen características o circunstancias que aumentan la probabilidad de presentarlas. Estas son La edad Si bien es más frecuente en hombres, el riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Después de los 50 años, existe un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón, ya que sus tejidos se van envejeciendo, las paredes de las arterias aumentan de tamaño y pierden flexibilidad. Antecedentes familiares o herencia Si los padres o hermanos han padecido una enfermedad cardiovascular, es doblemente probable que se desarrollen enfermedades similares. Tabaquismo Fumar aumenta tres veces el riesgo, puesto que es causante de la alteración del ritmo y la presión arterial. Además de la falta de oxígeno en las células, favorece la formación de coágulos y la acumulación de placa grasa. Alcoholismo El consumo excesivo de alcohol puede causar hipertensión arterial y aumentar los niveles de colesterol en la sangre, lo que podría ocasionar una enfermedad coronaria. Sedentarismo La falta de actividad física está relacionada con el sobrepeso y la obesidad, lo que podría desencadenar en hipertensión arterial otras enfermedades cardiovasculares. Malos hábitos nutricionales Una dieta alta en grasas saturadas aumenta los niveles de colesterol en la sangre y puede ocasionar enfermedad coronaria. ¿Cómo puede afectar en la vida de las personas? Estas enfermedades pueden limitar las actividades sociales, laborales y familiares de los pacientes, impactando negativamente en su calidad de vida. Como se pueden prevenir, mejores hábitos nutricionales, dieta baja en sal y grasas saturadas, poco consumo de alcohol, más frutas y verduras, erradicar el hábito de fumar, realizar ejercicio o actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias!